¡Vamos de Oda! Que es importante, una cosa que os quiero decir Nos han llamado Tere Pista ¡Eeeeh! Escuchame Ahora, a ver si los clubes también se portan Si hay alguien que tenga problemas Yo puedo enfrentarlo Porque de eso tampoco puedo Podemos todas ¡Tere! ¡Tere Pau! ¡Tere Pau! ¡Tere Pau! ¡Dale! 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 ¡Y Vista! 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 ¡Y allí celebraremos la boda de Jenny y de Luis Rubiales! ¡Eeeeh! ¡Pruyo! ¡El puto destino!